Le pasó el pin para ya No, no, y ayay Tiene frenadito, le tiene miedo al descenso Tiene vértigo Tiene vértigo y Guren Mira, mira como viene bajando, eh Tiene vértigo Me confundió el pedal Ahora aceleró, ya que escuchó Que lo está mirando la mamá Va a venir y Guren Si, dejó empeñado todo, eh Quedó pato, quedó pato Viene a finalizar, 8 y Guren Ahí está, máquina 0-8 Finish 10-0-3